Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá. A toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video. Recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean. Recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche. Pues bueno, Diosito los bendiga mucho. Gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Estamos buscando la comida! nadie nos dice donde está la comida, pues acá está la comida ahorita vamos a ver a donde está la barracha venganse para acá, está de este lado dijimos donde están haciendo la comida nadie nos dice una salsas y es por este lado nada pene van a sacar hicieron caballo en barbacoa cuantas vacas tenemos dos caballos y una mula y chivos vacas ninguna y un conche parejo fueron dos dos vaquitas vamos a todos a dar compadre barbacha de pozo vamos a grabarlo vamos a darle es la barbacha cheposo no puede faltar la penca de maguey porque es la que le da el sabor el sazón y pues acá estamos ahora sí que desde el 5 de mayo después de aquel lado de aquel lado de aquel lado miren es una familia que sánchez 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 reyes vamos a darle para allá y reyes y reyes y reyes reyes miren miren y la suave vasquez también están sacando está bien cocidita ahí ahí ven las pencas de maguey las pencas de maguey vamos para allá ahí está ahí que ya ven la toalla de espanto jajaja el cajón de los sustos jajaja el cajón de los suspiros jajaja y quien fue el bueno aquí de la barrancha el de la escoba el de la escoba el de la escoba la penca de maguey ahí ahí está puro maguey y nació aquí papi hay que echar todas las pencas hay como hay como que tiene y 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 Bienvenido todos los invitados, claro que sí, están arribando por aquí. Bienvenidos, acomódense por ahí, mis amigos, todos los invitados y todas las familias que están por ahí en casita, pues les damos la invitación, ya están presentes por aquí, Ariana, con sus familiares y amigos, claro que sí, en este domicilio, en donde le estamos llevando la música esta tarde, los del Coronel. Óndale, primo, por ahí, continuamos, continuamos, y les enviamos, les enviamos más música, más temas en esta tarde. Saludos bien especiales, por ahí, saludos bien especiales, para Juan Rogelio, compadre, todas las cámaras de escuelas y caballos, compadre, saludos bien especiales, por ahí, y aprovechamos el espacio, compadre, por ahí, para la receta que nos encuentra, ya sintonizando a través de las transmisiones, por ahí en vivo, de la cámara y video, saludos bien especiales para todas las recetas que se encuentren en la Unión Americana, que por distintas cuestiones no pudieron venir, compadre, pero aquí les mandamos los saludos bien especiales, con mucho afecto y con mucho cariño, hasta donde quiera que se encuentre, por allá, radicando en la Unión Americana, compadre. Ándale, claro que sí, pero ahí, continuamos, continuamos rápidamente, viendo los saludos, especialmente en la quinceañera, claro que sí, a los familiares de la quinceañera, a todos los amigos por aquí del 5 de mayo, que se la estén bajando bonito, mis amigos, continuamos, y les enviamos hasta que suene, y dice... ¡Ay no más! ¡Gracias! 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 Bueno, está la invitación por aquí para todas, para todas las familias, por todo el respeto que se encuentran por estos hogares, que se dan cita para que arriban a irse a este lugar, a este recinto, a lo que va a ir a la familia. Bueno, está la invitación por aquí, que se encuentran por ahí, en los sagrados alimentos, que lo estén pasando bonito, acompañando a Ariadna, en esta su fiesta de quincea. ¡Alguienazo! 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 ¡El estilo Potocino presente! ¡Si Señor! ¡A Los camiones! 붙ados con tres camiones tres camiones con todo el equipo los controles mi compadre, nada más le pico un botón y se sube, eh, vámonos, es todo me ve, está quedando tres camiones llenos de todo este escenario de los caciques, ahora si con el estilo potosino, vámonos, que huele el estilo potosino, mire, con este equipo, vámonos, por este lado los del coronel, y la rada por acá, a Cristiano, el compadre, saludos, 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 ¿cuánta en la sede está en la sede, no? Ahí va, ahí va. Felicidades, bienvenidos, todos los invitados que están por allá, ahora en casita, pues véngase, todavía estamos a tiempo por ahí, claro que sí, recuerden que están por ahí los alimentos, el saludo para los amigos padrinos, cabrones, claro que sí, papá. Les enviamos más temas, más música en esa tardecita, mis amigos. Los tacos de barbacoa, miren que rico se ven, buen taco de barbacoa, buen taco de barbacoa, ni gesto listo, ni gesto listo, ni se dio cuenta que lo grabamos, provecho, 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 de nuestra tarde, hoy en los cinco de mayo, en este martes en Argos, estamos de fiesta, de este rato, los quielos, el saludo, 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 saludo. La música clara Mira, aquí sigue comiendo la gente En esta tarde, mis amigos, por ahí nos comunican Por favorcito, disculpenos Disculpenos a nuestra familia, a los amigos Que están presentes, pero por ahí Es el comunicado, que van a empezar a despejar Por ahí, para recoger Ándale, club Mientras nos enviamos Les enviamos los temas, mis amigos En esta tarde, mis amigos Un saludo ahí para Profesor Claro que sí, nos está solicitando Por ahí, este tema se lo vamos a enviar con mucho gusto El buen amigo, colega Claro que sí, por ahí, saludito Chile en polvo y minerales Se le escapaba La vida La confianza mantelo Dice un refrán Muy sincero Por eso Mingo Mendoza Un tiempo fue Prisionero Nos revisó las parcelas Cuando compró Esos terrenos Aún dale, primo Claro que sí, por ahí Que no se correrá Son mis amigos Aplausos Aplausos Que se escuchen los aplausos Raza Amigas amigos Esta tarde Que se escuchen los aplausos Estamos presenciando la presentación La presentación de la guapa que se lleva por ahí en compañía de sus señores padres Los chambelanes Los chambelanes Los chambelanes Reír en su presión Los chambelanes Los chambelanes Claro que sí, por ahí Muchísimas felicidades Lo está escuchando bonito Estamos presenciando la presentación Por ahí, resultando por ahí en las cámaras y videos para que canten cada uno de nuestros bellos momentos Los chambelanes Un aplauso bonito Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Bonito, bonito, bonito Claro que sí, por ahí Que se escuchen los aplausos Claro que sí, por ahí De todos los invitados Amigos Amigas Presentes en esta tarde Mis amigos Por ahí Por ahí quedó la presentación Esta guapa quinceañera De Ariana Le deseamos muchísimas felicidades Por ahí Entramos en espera Por todo respeto Claro que sí, por ahí Para que los papás pasen a entregarle Recordando Recordando aquellos tiempos De cuando Ariana Era muy pequeña, ¿verdad? Y hoy Hoy se entrega a la sociedad Entregándole la última La última muñeca Claro que sí, por ahí Muchísimas felicidades para Ariana Y de luego para los papás Que la van a hacer entrega Recordando aquellos tiempos Aquellos tiempos Este En donde era muy pequeña Y hoy es una realidad Así es de que Se los enviamos Se los enviamos Los del coronel Y esto que suena Dice por ahí Hoy le compré a mi niña La última muñeca Nadie ha dado cuenta De lo que yo crecí Acabo el entusiasmo Ya se acabó Quebré A ver ¿Qué trajo pa' ti? Ahora Que voy bien Hoy le compré a mi niña La última muñeca La última muñeca No me había dado cuenta Se está haciendo mujer Y le compré a mi niña La última muñeca La última muñeca Inicio a la enseñe Porque te daño que nosру Que es la última muñeca A la última muñeca Y la última muñeca La última muñeca Y la última muñeca La última muñeca Nota que está más alta y que se perfumó Como han pasado cosas en unos cuantos días La broma arrollosa se usa rosa el botón Hoy le compré a mi niña la última muñeca No me había dado cuenta, se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña la última muñeca La última muñeca ni se la enseñe Porque los aplausos son fuertes los aplausos Buen fuerte los aplausos son bonitos, bonitos, bonitos los que se sienten Pero un rato ver esos momentos bellos Ver esos momentos de los tanques Como hoy aquí se va a llegar Y entre los últimos Sergues y los aplausos, los aplausos de Chiquitos por ahí quedó la última trayectoria, así que se escuche, ándale, claro que sí. Ándale frío, pues por ahí quedó, este número, así es de que por ahí vamos. Niña divina, sueña más, que yo te cuido mientras vas. Dice despacio a donde vas, son pequeñísimas tus alas, y mientras sueñas me voy a inventar un universo de conos. Para que aprendas a jugar, con la belleza de las flores. Cuando son los de princesa, es mi vida, te reina, son las que usiste a dibujar tus huellas, sueña que flotas y tocas estrellas. Que tu grandeza no tiene fronteras, y si algún día te respaldas. Por estas manos que te cargan, voy a espantar todos tus miedos, para que cumplas tus hazañas. No hay un momento, estamos deseando. Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos, bonito, bonito, fuerte los aplausos, fuerte los aplausos. Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos, fuerte los aplausos. Para que aprendas a jugar con la belleza de las flores Dulce princesa vestida de reina Corre sin prisa, dibuja tus huellas Sueña que flotas y tocas estrellas Con tu grandeza no tiene fronteras Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos, fuerte los aplausos Fuerte, 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 fuerte esos aplausos Ingeniero, póngame de play, estamos listos Dice Hoy escondes tus juguetes Hoy tu mundo va a cambiar Ya no los querrás usar No No Por fin Por fin se ha llegado un día de hoy Claro que estoy por ahí Ese día con el que tanto has soñado Muchísimas felicidades de Ima Ramiana Y ese día que has esperado con tantas ansias ¿Qué crees? Fuerte, fuerte los aplausos, fuerte los aplausos Y este día es este día y este día es para YouTube ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Hoy en el que tanto has soñado El día de hoy El día de hoy 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 quedan atrás muchas cosas Las mismas que se vuelven recuerdos Bonitos recuerdos por cierto De infancia Esa niña traviesa pero con carácter Esa niña diablita y a la vez ángel Que nos hacía enojar Pero a la vez también nos hacía sonreír Hay muchas cosas nuevas por vivir Muchas felicidades Y con mucho cariño Los amigos de siempre Traviesos de la sierra Hoy es el gran día Hoy baila de tu baile Hoy crees en la lista de tus pretendientes Hoy puedes gritar Todo lo que sientes se vale llorar El día de hoy Lo haces como nunca Esta es tu canción Si te lo preguntas Hoy tu corazón Brincada de emoción Y cambia la esencia de tus travesuras El día de hoy Hoy es el gran día de bailar Hoy crees en la lista de tus pretendientes Hoy puedes gritar Todo lo que sientes se vale llorar El día de hoy No, nunca, nunca, nunca En tu corazón y cambia la esencia de tus aventuras el día de hoy. Fuerte los aplausos, fuerte, fuerte los aplausos, claro que sí, esta tarde por ahí. El balde de la cumbia, para todos los familiares, todos los chambelanes, aquí a Ariane en sus 15 años, y ahí sigue el otro, y a pasar los familiares. ¡Suscríbete al canal! 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 Andale, sí, quinceañera, ven a bailar, quinceañera, ven a gozar, quinceañera, lléname a mí, quinceañera, andale, sí, quinceañera, ven a bailar, mi ni para, ven a gozar, quinceañera, andale, sí, quinceañera, ven a bailar, quinceañera, lléname a mí, quinceañera. ¡Gordos y maravillosos! ¡De tu sonrisa tan pura, caótima a tu mirar! ¡De tu sonrisa tan pura, caótima a tu mirar! ¡De tu sonrisa tan pura, caótima a tu mirar! ¡Ven a gozar! ¡Quinceañera, ándale sí! ¡Quinceañera, ven a bailar! ¡Quinceañera, llérenme a mí! ¡Quinceañera, ven a bailar! ¡Quinceañera, ven a gozar! ¡Quinceañera, llérenme a mí! ¡Quinceañera, ándale sí! ¡Quinceañera, ven a bailar! ¡Quinceañera, ven a gozar! ¡Quinceañera, llérenme a mí! ¡Quinceañera, ándale sí! ¡Quinceañera, ándale sí! ¡Quinceañera, ven a bailar! 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 ¡Quinceañera, ven a gozar! ¡Quinceañera, ándale sí! ¡Quinceañera, ven a bailar! ¡Quinceañera, ven a bailar! ¡Quinceañera, ven a gozar! ¡Quinceañera, ven a bailar! ¡Quinceañera, ven a bailar! ¡Quinceañera, ven a bailar! Saludos. Pero, ahí era, en esa subiesta de 15 años, por ahí, bien aspetiente de las fotografías y el video, claro que sí, por ahí, espaldas y caballos presentes en los mejores eventos. Por ahí, estamos como primer regalo, un escuche, compadre, de Víctora, de maquillaje, por ahí, para cuando se quiera, por el turno de primer regalo. Porque sigue siendo mal visto, globos, 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 desgancha de globos, Víctora, 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 Rojo. Le damos un siguiente regalito, siguiente regalo sorpresa. Los vellicos, compadre, con este regalo, con este regalo, con este regalo, con este regalo, con este regalo. Bueno, vamos a comenzar. Los vellicos, compadre, con este regalo, con este regalo, con este regalo. Os vellicos, miren nomás, maquillaje, más maquillaje, para que se ponga bien guapa. y acá seguimos, quinte años de Ariadna, cinco de mayo, Zula, Tamaulipas, oiga. Sigue la sorpresa, sigue la sorpresa, sigue saliendo más y más y más y más regalos dentro de esta tarde, compadre. Por ahí, ahí estáis. Más y más regalos dentro, compadito. Claro que sí, por ahí otra prenda más. Ahí, por ahí, para las cámaras y yo, que sabe ir arrepentirte por ahí llevando este, este número. No pongas en el santo, pero regalos dentro de eso. ¿Fuerto? Sí. El aplauso, el aplauso fuerte, fuerte, por ahí quedó, por ahí quedó. Bueno, esto fue el protocolo, ahora sí que seguimos, seguimos todavía, regalos dentro de esta tarde. Al paciente sigue el Britney, bueno, posteriormente el pastel y luego el balt por ahí. Ahora sí que, pues, baile guapango por ahí con los caciques de esa risa. Un saludo bonito, 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 por ahí, por ahí, este, el saludo es especial para la madrina, o ambos, el padrino. El Britney, estamos en el siguiente tema de la noche por ahí. Usted viene especialmente para la guapa quinceñera por ahí, para todas sus familias, pero muy en especial para la guapa quinceñera, dice, más o menos. Por ahí. ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Gracias! 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 Y bueno, antes que nada, gracias por... Vamos a verle, claro que sí, mis amigos, espero que ya todos los familiares y amigos, papás de la quinceañera de Ariana estén ya presentes, estén listos todos por su completa. Y bueno, hoy, 4 de enero del 2023, siendo esta hora del día, reunidos los papás, los familiares e invitados, amigos de Ariana, y queremos decirles y encerrarles que estas palabras son de todo corazón para que Ariana reflexione en que la vida no es nada fácil. Sin embargo, sus papás, sus familiares, amigos, han hecho este gran esfuerzo de poder culminar el día de hoy con este brindis, y a través de este brindis, desearle muchísimas felicidades, ya que el día de hoy se integra a la sociedad en general, y les deseamos, les deseamos muchísimas felicidades, que a través de este brindis, su vida, su vida, les sea posible, ya que no es nada fácil. Pero sabemos que con esta, con estos consejos que le inculcaron sus papás, sus familiares, saldrá adelante, Ariana, en esta, en esta vida. Bien, y a través de este brindis, les deseamos muchísimas felicidades. A la una, a las dos, y a las tres. ¡Salud! Muchísimas felicidades. ¡Gracias! 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 A las niñas, también las niñas. ¡Niños y niñas, formense por favor! ¡Sisto, ya que en este momento se van a dar un presente por ahí! A las olan, a las niñas, a las noticias de la invitación. A las manifesto ordenaditos, ordenaditos, por ahí, niños y niñas, niños y niñas, de curiousidad. O, ome danno los, ordenaditos, recuerden por ahí, no se deben dar un golpe. ordenados, ordenados por ahí para que pasen a recibir un presentito por ahí, unos dulces unos caramelos en esta, en este curso recuerden que estamos de fiesta, recuerden que estamos de materias largos por ahí en estas bellas tierras estudiantes, en esta bella tierra del 5 de mayo festejando a los 15 años, los 15 primaveras de la mundo que enseñaron la señorita Ariadna, de verdad estoy bien contentos de los años, de la invitación de compartir esta alegría con ustedes de compartir esta fiesta, de compartir este este rey, un momento directamente del cielo de Tamaulipas en la música, en la exposición musical los, los, los el coro del compañero, bueno por ahí tratar de degradarnos un poquito a la tarde, tratar de pasar un rato de agradar recuerden que nuestro único encomienda de la tarde noche, es que usted se divierta y divertirnos con ustedes de la mejor manera ¡Ahora les amigos les enviamos, les enviamos el camita que se dan puertos, nos vamos encastadita rápidamente los del coro del les enviamos este corrido, se va a poner la raza que les gusta apuntar al caballo ¡Luz! ¡Los un peña, compañero! ¡Los un peña, compañero! Este año soy viviente, mirando, recalando Sé que tengo mis pendientes, pero yo vengo a buscarlo Tengo fama de bandido, pero jamás he robado Soy bonito, mi franquí Ponle, ponle música Arriba a bandido, dice, más o menos, compadre Así está, que se encuentra por ahí, más o menos, más se debe, no se debe, quieren delante Bueno, estamos de fiesta, estamos de bandeles largos Cada los 15 años, los 15 primeros de la Copa de Pinteguera Señorita, viene Y así se va, en el giro 5 de Mario Copa Directamente al sur de Tamaulipas ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Echale Juanito! ¡A dónde te salen! ¡A dónde te salen! ¡A dónde te salen! Recuerden que la pista está totalmente abierta, no hacen el tránsito a bailar, no se desampatear, ven, ¡sáquenlo por! ¡Van! ¡Sueve! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan!